Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos y cientos y cientos de vídeos para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y ahí tenéis abajo el botoncillo de me gusta, por ahí andará, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, y también deciros que podéis seguir todos mis vídeos bien en el canal de reproducción de YouTube, ahí estará la lista, o mi canal de reproducción. Y, o mejor, en el blog, en el blog del Profesor Díaz de Mates, porque ahí tengo todos los enunciados, lo tengo por asignaturas, por cursos, todo bien colocadito, eso creo. Y si tenéis, o no encontráis algo, o tenéis un problema, ya sabéis, siempre podéis escribir un correo a profesordedemates.com Bueno, y lo dicho, vamos a hacer estos dos ejercicios. El anterior vídeo, es el segundo vídeo que hacemos de derivación implícita, hice yo tres problemas. Yo dije, hacer vosotros estos dos y los corregís. El que no lo haya hecho, bueno, que haga un pause, venga, y luego se lo currará un rato y lo corregimos. Venga, ya está todo el mundo, ¿lo tiene todo hecho? Venga, pues vamos a corregirlo. Entonces vemos esto de aquí. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos un producto de dos funciones, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la regla del producto. Deriva la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la deriva la segunda. Entonces, derivada primera, 3x al cuadrado es 6x, por la segunda sin derivar. Bien, más la primera sin derivar, 3x al cuadrado, por la deriva la segunda. La deriva de y al cuadrado es 2y, pero cada vez que derivo la y, ¿qué tengo que hacer? Pues poner multiplicar por y'. Y luego a la cero. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora tenemos que despejar y'. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos lo que tenga y' a la izquierda y lo que no tenga y' lo pasamos a la derecha. Y todo esto de aquí, ¿qué está haciendo? Está multiplicando a la y'. Luego lo vamos a pasar para el otro lado dividiendo. Antes de hacerlo, me gusta multiplicar los números con los números, es mejor. Y las x con las x. Es decir, tendríamos... Esto es una y. Perdón, porque he puesto aquí una x. No sé por qué. Bueno, porque escribo... Espectacular. Vale, sería 6x al cuadrado y por y' igual a menos 6xy al cuadrado. Y ya despejamos la y'. Sería menos 6xy al cuadrado partido 6xy al cuadrado y. Lo veis, esto está multiplicando la y', luego pasa para el otro lado, dividiendo. Este 6 con este 6 se nos va, esta x con esta x se nos va, y esta y con esta y se nos va. Y tenemos menos y partido de x. Vale, bien. Sí. Bueno, pues entonces quiero, al final del vídeo, que me pongáis ahí. Oye, Sergio, lo he hecho bien. Oye, Sergio, me he equivocado a la hora de simplificar, que también es uno de los principales errores que se comete. Oye, Sergio, no he dado una. Vale, comentadme ahí a ver qué tal va el tema. Venga, sigamos aquí. Entonces sería... Aquí tenemos otra vez la derivación implícita. Vamos, entonces, la derivada primera. No. La derivada de 2x es 2. Más, ahora, la derivada de esto. Y esto también vuelve a ser un producto. Es 4x por y al cuadrado. Luego tenemos que volver a aplicar la regla del producto. La derivada primera, 4. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar. Por la derivada segunda. La derivada de y al cuadrado es 2y. Y como he derivado la y, tengo que poner por y'. Bien, igual a hacer. Entonces, ahora, todo lo que tenga y' va a quedar aquí a la izquierda. Y lo que no, lo llevamos a la derecha. Voy a multiplicar este número por este número. 4 por 2, 8. xy por y' es igual a menos 2 menos 4y al cuadrado. Sí. Sí, esto lo he pasado para el otro lado. Bien, y ahora, ¿esto qué hace? Está multiplicando a la y'. Luego lo pasamos para el otro lado, dividiendo. Menos 2 menos 4y al cuadrado, partido 8x. Y aquí, como hay un sumatorio arriba, ya no se puede simplificar. Luego, esta sería la solución. Y nos ponemos un bien. Que lo tenga en casa bien. Que se ponga un bien, que se lo merece. ¿Vale? Y lo dicho. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Ponerme ahí abajo, a ver si os han salido los dos bien. Sergio, que me han salido los dos bien. Bueno, lo que queráis. ¿Vale? Ya sabéis. Soy una máquina. Cosas así. Bueno, y ahora nosotros vamos a continuar. ¿Vale? Ahí en la lista de reproducción vamos a hacer un problema. Vamos a subir el nivel de dificultad. ¿Vale? Entonces, si no lo habéis entendido bien, repasad esto que hemos hecho. Porque ahora vamos a subir el nivel. Estarán los ejercicios ahí en la lista de reproducción. O si no, ya sabéis, en el blog del profesor de mates tenemos ahí seguramente un ejercicio muy bonito. Y que estáis viendo todos para resolver. Bueno, pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo.